un complemento al comando de ayuda que tenemos en python disponible es el comando dir esta nos ayuda para saber qué métodos tenemos disponible para x tipo de variable por ejemplo vamos a declarar una tupla y lo que voy a hacer ahora es mandar a imprimir pero el tipo y colocamos en medio el tipo de dato o el nombre de este dato lo que va a pasar es lo siguiente me muestra todos los métodos que tenemos disponible para trabajar en este caso con las tuplas si quisiéramos saber el de las cadenas si quisiéramos saber el de otro tipo de dato tendremos que colocar el dir y aparte entre paréntesis el tipo de esta variable esto nos permite saber también cuando recibimos datos de otro lado por ejemplo por red o de algún servidor vamos a poder revisar qué tipo de dato es para poder acceder y aplicarle algún método que nos funcione para el desarrollo